Hola, soy Livia de Decadentdecaf.com, la marca de café descafeinado líder en el Reino Unido. Hoy vamos a hacer la pregunta. ¿Puede el café regular o descafeinado con cafeína ayudar a proteger la longitud de los telómeros? Antes de responder a esta pregunta, debemos elaborar rápidamente qué son los telómeros y por qué son importantes. En pocas palabras, un telómero es una región de ADN repetitivo al final de un cromosoma, que protege el extremo del cromosoma del deterioro. El mecanismo de acortamiento de los telómeros normalmente limita las células a un número fijo de divisiones, y los estudios en animales sugieren que esto es responsable del envejecimiento a nivel celular y establece un límite en la esperanza de vida. Los telómeros protegen a los cromosomas de una célula para que no se fusionen entre sí o se reorganicen, ya que las anomalías pueden provocar cáncer y, por lo tanto, las células normalmente se destruyen cuando se consumen sus telómeros. La mayoría de los cánceres son el resultado de las llamadas células inmortales, que tienen formas de evadir esta destrucción programada. En resumen, cuanto más larga sea la longitud relativa de los telómeros en su ADN, indica que es posible que le quede más tiempo de vida. Entonces, ¿puede el café ayudar a proteger la longitud de los telómeros? Pues bien, científicos de la Universidad Brigham Young de EE. UU publicaron un estudio sobre este tema en el Journal of Nutrition and Metabolism, considerando el efecto del café en la longitud de los telómeros. ¿Y cuáles fueron los resultados de este estudio? La conclusión principal fue que el café puede ayudar a proteger la longitud de los telómeros, pero que la cafeína no es un factor influyente y que la cafeína puede incluso ser perjudicial para la longitud de los telómeros. Los hallazgos del estudio sugieren que cuanta más cafeína consumían los participantes, más cortos eran sus telómeros, descubrió Tucker después de filtrar el efecto de la edad y otros factores. Sin embargo, el café descafeinado en sí tuvo un efecto opuesto en la longitud de los telómeros. Cuanto más café descafeinado bebían los participantes, más largos eran sus telómeros. El estudio de Tucker sugiere que para los bebedores de café, la cafeína de fuentes distintas al café, como bebidas energéticas, suplementos y refrescos de cola, es tan poco saludable como lo es para los no bebedores de café. De hecho, sugiere que el café en sí tiene propiedades beneficiosas para la longitud de los telómeros, pero se debe más a los otros compuestos del café que a la cafeína. La conclusión final de los investigadores fue que se necesita más investigación sobre este fascinante tema. Los hallazgos actuales sugieren que el envejecimiento celular puede acelerarse en los adultos de EE. UU. A medida que aumenta el consumo de cafeína, pero puede desacelerar a medida que aumenta el consumo de café. Dada la magnitud y la importancia de estas relaciones, se justifica una investigación adicional. Aquí en Decadentdecaf.com recomendamos el proceso suizo de agua de descafeinado, que usa agua sin químicos para descafeinar los granos de café y es 99.9% libre de cafeína. Para obtener más información, visite www.decadentdecaf.com o consulte nuestro canal de YouTube para ver más vídeos sobre temas relacionados con el café, la cafeína y el descafeinado. Gracias. 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 Gracias.